Son muchos los famosos que sirven de inspiración a sus hijos en sus profesiones y de una u otra forma los motivan a seguir sus pasos, pero hay otros que simplemente no gustan del medio, de la fama, de estar preparados para los halagos pero también para las críticas y simplemente hacen su vida normal. Sin embargo, el caso de Sofía Estrada Turbay es como el primer modelo que vimos, ella ha decidido seguir los pasos de una de las mujeres más bellas que ha dado nuestra tierra, su mamá, Paola Turbay, reina de belleza en 1991 y finalista del Miss Universo en 1992. Desde que Sofía era una chica se vio muy atraída hacia el medio por su madre, pues la ex reina aparte de haber empezado en el modelaje también estudió actuación y ha sido jurado de shows de talentos. Fue en el 2005 cuando Sofía tenía 9 años que hizo su aparición por primera vez en un comercial de televisión de un shampoo muy famoso. En la propaganda aparece junto a su madre y a pesar de su corta edad, su registro en cámara fue notable y se supo que tendría futuro. Por años, Paola ha sido la imagen del producto a base de Sábila, aunque en los últimos comerciales aparece esporádicamente. Ahora, la joven de 26 años que además ya tiene estudios en actuación está explotando una nueva faceta, la de DJ. Sofía Estrada Turbay asegura que desde que era muy pequeña la música le ha hecho vibrar el alma y por esta razón, ahora que se dedica a esto, está viviendo con intensidad el momento, aunque no está segura de si estudiar o no para profesionalizarse. Quiere hacerlo mientras pueda. Hace poco le contó a revista Cromos que empezó como DJ hace un tiempo, gracias a una pasión que yo tuve desde muy chiquita. No se dio porque tenía que enfocarme en todo lo que era el colegio, también era muy deportista, entonces la música se había quedado a un lado. Lentamente, como que la música es una industria que solamente me grita. Mi novio actualmente es músico, entonces nos pasamos todas las tardes en sesiones de producción, composición y lo más bacano de eso es que el productor y el compositor son DJs, entonces estoy rodeada de ellos y poco a poco he aprendido de este mundo. También señaló que ha sido una aventura hermosa, llena de gente muy bonita, una travesía muy dura, también porque la industria de la música no es una industria fácil. Pero creo que eso es lo bacano, de luchar por lo que uno quiere, asegura Sofía. La actriz es hija de la hermosa Paola Turbay y del empresario Alejandro Estrada, es la hija mayor de la pareja, quienes a dos años de matrimonio decidieron tenerla. Paola hacía dos años había salido de su época como reina, al quedar como virreina universal de la belleza. Es por eso que cuando se dio a conocer que estaba embarazada de Sofía, hubo muchos que la juzgaron, creyéndose dueños del cuerpo de la famosa. Sin embargo, como estaba recién casada, sí hubo muchas personas que se alegraron por ella. Poco tiempo después nació Emilio y hoy día ambos se han ido de casa. Emilio se fue por el lado del emprendimiento, carrera que estudia en el extranjero, y Sofía estudió cultura y medios en New York. Cuando Sofía se fue, sentimos un vacío en la casa, es un tornado. Emilio es callado, pero tiene un magnetismo que atrae todas las miradas. Cuando se fue Sofía, empezamos a sentir un vacío y más silencio en la casa, dice Paola Turbay. Una 25 en tona, preparada para hacer... Ajá, reto a... Spaghetti. Queremos ser las primeras porque queremos estar en la primera fila. Queremos fangirl. Ajá, como que... A nosotros siempre hemos ido hasta New York, en donde sea. Somos ñoñas. Primera fila. Al lado del instructor, al frente del DJ, en los raves, en la baranda. Sí, más adelante. A todo. Pero en clase no tanto. No en clase. Tanto Sofía como Emilio y Paola fueron criados en Estados Unidos. Sin embargo, al igual que como hicieron con Paola, ella hizo con sus hijos. Los trajo a Colombia después de tener las costumbres del país norteamericano para que entendieran que el mundo funcionaba de otra forma. Paola nació en Estados Unidos y hasta los 11 años vivió entre Houston, Oregon y Iowa. Cuando regresaron, Sofía tenía 15 y Emilio casi 13. Y pese a estar en esa etapa cuando los amigos adolescentes son lo más importante, el volver no fue traumático. Ellos sabían que era por su bien. A los dos siempre les gustó Colombia. No era un lugar extraño. Acá estaba su familia. Y no solo se trataba de eso, de la idiosincrasia, sino también del contraste. Para que vieran que Colombia no es un país del primer mundo. En Estados Unidos a la gente le funciona la vida perfectamente. Acá no. Queríamos que se dieran cuenta de la falta de equidad. La desigualdad sensibiliza y genera compromiso. Para nosotros era importante que los niños estuvieran expuestos a eso y pudieran adquirir un criterio más sólido para tomar decisiones en la vida. Era mi obligación como mamá. Los hijos no nos piden venir al mundo, así que ellos son primero que cualquier cosa y no se pueden anteponer a la carrera. Asevera Paula Turbay. Con este pelo ni loca. Se quiebra con todo. Mira estos pelitos parados. Mi cabello es tuyo divino, súper fuerte. ¿Le contamos? Tu cabello está compuesto hasta con un 90% de proteínas que le dan fuerza a tu pelo. Pero se pierde. Ahora mi cabello es más brillante. El mío también. Me queda suavecito. El mío también. Es que nuestro shampoo está hecho de cristales de sábila que nutren nuestro cabello, dejándolo saludable y hermoso. Sofía decidió irse por el lado de los medios, a diferencia de su hermano, y por eso agarró gran reconocimiento. Así luce hoy, y con deseos de seguir trabajando dentro del medio del entretenimiento. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que ha cambiado mucho desde el 2005 hasta ahora? Déjanoslo saber en los comentarios.